¿Qué tal, querido pueblo, hermanos y hermanas en Cristo y amigos también, ¿por qué no? Esa familia de Dios gloriosa que se reúne en distintos lugares. Bueno, mi deseo es que Dios les derrame una gran bendición sobre todos ustedes y podamos seguir avanzando aquí en este maravilloso programa que Dios nos ofrece a través de este medio. Como siempre, querido pueblo, les recuerdo la página cristo.hoy, las predicaciones del pastor Reinaldo Gómez y todas estas grabaciones, estudios y música que están en la página cristo.hoy. Muy bien, como siempre, yo les invito a alabar junto conmigo. Es un corito que no lo sé muy bien, pero igual el asunto es alabar a Dios y siempre trato de traer un tema referido al mensaje, porque el mensaje que tenemos para hoy es paz en la tormenta. Así que vamos a cantar paz en la tormenta. Amén. Si, Señor, gloria al nombre de Jesús, con alegría, con gozo. Amén. Paz en medio de la tormenta, esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. ¡Otra y otra vez! Paz en medio de la tormenta. Esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. ¡Seguimos repitiendo! Paz en medio de la tormenta. Esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Y la última vez cantamos. Paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. ¡Gloria al nombre de Jesús! Es importante, hermanos, estarnos preparando para los tiempos difíciles que vendrán. No prepararnos para la salvación, porque la salvación, el que recibió ese don de la fe, ese don cuyo autor es Jesucristo, ya está seguro de que es salvo. Pero sí es necesario prepararnos para los tiempos difíciles que sobrevendrán. ¿Sabes qué? No decimos por decir que ya estamos en los principios de la gran tribulación. Pero, ¿sabes qué? Dios nos advierte en qué tiempos estamos viviendo y por medio de la palabra profética. ¿Sabes qué? De una forma muy breve, muy sencilla, yo hoy quisiera iniciar esto con una palabra profética que está en el libro de Daniel. El rey Nabucodonosor, en el tiempo del imperio babilónico, había tenido un sueño que le perturbó mucho y despertó y no lo recordaba el sueño, solamente se daba cuenta que estaba grandemente perturbado. pidió que los sabios le mostraran el sueño y se lo interpretaran, pero no había ninguno capaz. Finalmente, descubrieron que quien podía contarles el sueño, interpretarlo, era Daniel, un hebreo que había sido llevado cautivo a Babilonia, pero que el Espíritu de Dios estaba sobre su vida. Y eso está expresado en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Y entonces, Daniel va ante el rey y le explica qué era lo que veía. Y dice en el capítulo 2, verso 31 del libro de Daniel, dice, tú, oh rey, veías y he aquí una imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro muy fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada y no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra hirió a la imagen y fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra y es así que esto tendríamos que explicarlo en una sucesión de mensajes para que pudieran interpretar paso a paso el sueño que está aquí a continuación pero yo simplemente quiero decir así a grandes rasgos que esa imagen representaba los grandes imperios que iban a gobernar este mundo empezando por el mismo babilónico porque le dice la cabeza de esa imagen eres tú esa cabeza de oro eres tú o rey y de ahí hacia abajo se suceden todos los reinos el reino de plata reino de bronce reino de hierro y finalmente en los pies un reino dividido en parte de barro y en parte de hierro en donde no había unidad la unidad era ficticia a través de alianzas humanas pero lo interesante de esto es que en los días de esos reyes dice la palabra en el verso 44 en los días de esos reyes el dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dado a otro pueblo desmenuzará consumirá a todos los reinos pero él permanecerá para siempre es glorioso hermanos saber de que después de todos esos reinos que sucedieron al imperio romano el reino medopersa el reino griego el reino de los romanos que estaba vigente cuando vino Jesús y finalmente esos otros reinos divididos que estaban en los pies son reinos que se han cumplido como dice el mismo profeta Daniel que la interpretación de esta profecía como de las otras no podría ser entendida hasta el tiempo del fin pero hoy nosotros vemos que esa profecía se ha cumplido casi en su totalidad porque todavía vemos vestigio de esos reinos en los pies donde había barro mezclado con hierro pero no hay una unidad como tuvieron los otros reinos y en los tiempos de ese reino vendría una piedra no cortada por mano a mano que destruiría todos esos reinos terrenales y eso nos está haciendo entender que ese reino que está para establecerse es el reino glorioso de Jesucristo la venida de Jesucristo es eminente y es claro que en aquellos tiempos aunque fueron anunciados estos reinos la gente no lo pudo entender no lo pudo interpretar porque aún no habían venido estos reinos pero estos reinos sabemos por la historia que se sucedieron y hoy estamos en ese periodo tan particular en que está para venir esa piedra la cual destruirá desmenuzará no quedará nada de todos estos reinos terrenales que hoy han gobernado este mundo vendrá Jesucristo glorioso a establecer su reino dicen los días de esos reyes repito en el verso 44 el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será reino dado a otro pueblo desmenuzará consumirá a todos los reinos pero este reino glorioso de Jesucristo termina diciendo este versículo permanecerá para siempre el reino de justicia que nosotros estamos esperando pero sabe una cosa que precediendo porque hay otras profecías que complementan esta pero precediendo precediendo la venida de Jesucristo el mismo apóstol Pablo tampoco me voy a dilatar porque ya hemos tratado ese tema bebia la venida de Jesucristo había la manifestación del hombre de pecado también llamado el anticristo también llamado además de ser llamado el hombre de pecado el apóstol el apóstata eh babilonia la grande la gran ramera distintos términos expresando la venida de ese hombre pecado y dice en segunda de tesalonicenses capítulo dos verso tres que nadie les engañe acerca de la venida de Jesucristo se está refiriendo nadie les engañe en ninguna manera porque no vendrá Jesucristo sin que antes venga que cosa la apostasía es decir nosotros ya estamos viendo señales de esa apostasía una depravación total de la humanidad los gobiernos de este mundo las religiones de este mundo apoyando a una gran apostasía yo mencioné algunos aspectos en el mensaje pasado y hoy tendría una larga lista para mencionar de cosas que están sobreviniendo y que veremos con nuestros propios ojos la manifestación de esta gran apostasía pero como hablé una de las cosas tan perversas es el aborto sabe que el aborto está ganando terreno y ganando terreno mire le voy a dar simplemente una idea desde el año 1980 al presente tiene una idea cuántos abortos se han hecho o dicho en otros términos cuántos bebés mataron de esos bebés que estaban en el diente de una madre estaban indefensos no podían escapar sabe cuántos mataron mil cuatrocientos mil cuatrocientos no mil cuatrocientos millones es impresionante la destrucción masiva gobiernos genocidas religiosos genocidas tengo que hablar claramente ya estamos entrando hermanos estamos entrando en la gran tribulación y eso se va extendiendo más y más gobiernos de los hombres están aceptando estas cosas terribles hermanos que están sucediendo tiene una idea cuántos son mil cuatrocientos millones de habitantes es el equivalente a la población del país con mayor número de habitantes de China mil cuatrocientos millones hermanos antes de la venida de Jesús antes de que esa piedra golpeara con su imagen y destruyera sus reinos querido pueblo debíamos esperar la apostasía y se manifieste sigue diciendo acá el verso tres repito que estoy en primera tercera no ciencias dos capítulo dos verso tres nadie les engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste que cosa el hombre de pecado el hijo de perdición sabe que el hombre pecado ya está ya está en acción y se adhiere a todas esas cosas que promueven los gobiernos un gobierno religioso que se adhiere a todo eso y dice en el verso cuatro para que usted vea el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y donde lo puede encontrar usted y donde puede encontrar ese personaje tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios esto es para el que tenga sabiduría para el que ore para el que le diga a nuestro padre celestial señor muéstrame 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 que pueda tener mi mente clara para saber los tiempos que estamos viviendo la manifestación del hombre pecado y dice en el verso siete porque ya está en acción gloria al nombre de Jesús dice entonces se manifestará aquel iniquo le llama también el iniquo a este sujeto también se manifestará el iniquo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá gloria 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 al nombre de Dios y destruirá con el resplandor de su venida quien Jesucristo cuando venga les va a destruir con el resplandor de su venida gloria al nombre de Jesús iniquo 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 cuyo advenimiento es por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque por cuanto no recibieron el amor por la verdad por eso es que nosotros insistentemente estamos hablando estas cosas no para los que se pierden porque no les interesa esto pero para los que se salvan para los escogidos que les alumbre el entendimiento para estar preparado para los tiempos difíciles que vendrán esta apostasía gran apostasía no solamente apostasía Jesús dijo gran apostasía esos tiempos que debían ser acortados por causa de los escogidos porque sobrevendría tanto mal sobre la tierra que esos tiempos deben ser acortados y serán acortados pero estamos recién entrando y eso se va de una forma vertiginosa multiplicando multiplicando cada vez más países ya los gobernantes están aceptando esa y una larga lista de cosas que son totalmente contrarias a los propósitos de Dios se cumplen esas palabras que dicen y a lo bueno llaman malo y lo que es malo lo valorizan lo aceptan con todo gusto y aún proclaman leyes que respalden esas ideologías falsas como la ideología del sexo donde están obligando en algunos lugares ya a que pastores casen a los homosexuales y a las lesbianas pero cosas terribles aún hay leyes que están intentando establecer un vínculo y que se case un mayor con un niño porque dicen quién es el más capacitado para educar sexualmente a un niño sin un adulto pero cosas tan terribles hermano muchos quizás ignoran no están al tanto de las cosas que ya están llegando están llegando y están creciendo hermano pero yo quisiera leer hoy cuál debe ser nuestra posición hermano para enfrentar estos momentos difíciles que están llegando hermanos porque tenemos que prepararnos para eso no prepararnos para ser salvos porque yo ya soy salvo por la gracia de Dios y la obra redentora de Cristo en la cruz y tal vez muchos de los que me escuchan ya han recibido esa fe que da certeza da seguridad de esta salvación pero preparándose para estos momentos y yo quisiera hoy mirar en romanos en romanos 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 capítulo 13 romanos capítulo 13 romanos capítulo 13 ya vamos a encontrar acá romanos capítulo 13 romanos capítulo 13 gloria al nombre de Jesús una palabra que es para la iglesia en este momento palabra de mucha importancia romanos capítulo entonces capítulo a ver romanos capítulo 8 si romanos capítulo 8 verso 13 porque ya aquí un poquitito abreviando porque se nos acaba el tiempo sabemos que el hombre natural está corrompido pero sabe que el hombre natural no va a poder cambiar por más que se esfuerce si usted pretende vencer estas cosas por los recursos humanos nunca va a lograr nada pero hay algo que es muy importante que nos dice romanos capítulo 8 verso 13 que a este hombre carnal hay que someterlo doblegarlo completamente a la directiva del hombre interior que está en mí y que está en muchos de ustedes y espero que estén todos que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria y dice entonces acá el verso 13 porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis es decir la única forma es por la autoridad el poder de Jesucristo en nosotros porque cuando venga el Espíritu Santo dijo Jesús recibiréis poder y el Espíritu Santo es el que nos da poder para vencer poder para vencer la carne la carne tiene que desaparecer si Dios quiere en el próximo mensaje que ya hoy no me da el tiempo para traerlo voy a hablar acerca de cómo hacer desaparecer la carne para que la vida del Espíritu se manifieste más y más y lo podemos ver claramente en la vida de Jesús no le afectaban a Jesús las sobras de la carne no no para nada tenía un dominio total porque era el Espíritu de Dios que gobernaba plenamente sobre su vida verso verso 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios los que son guiados por el Espíritu y sólo los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios para mí es esencial cada día sentir la presencia del Espíritu se acuerda que hablamos acerca de eso en los mensajes anteriores Moisés sabía la importancia de tener la presencia del Espíritu y le dice a Dios no me saques de acá si la presencia del Espíritu no va conmigo y yo puedo cada día sentir esa presencia del Espíritu sólo la presencia del Espíritu es la que me da poder y autoridad y sigo avanzando y sigo también trayendo en la medida que Dios me alumbra luz a los demás para que busquen esta presencia del Espíritu cada día porque esa presencia del Espíritu es la garantía dice la palabra de la posesión adquirida de ese reino que Cristo viene próximamente a establecer y leemos todavía nos queda tiempo aunque sea para un verso más pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que domine la carne no el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor porque nosotros tenemos que levantarnos como valientes sabe que los cobardes son los primeros que están en la lista que no harán el reino de Dios levantarse como valiente a proclamar esto transmitir esto a otros retransmitir este mensaje y también decirlo personalmente a uno y a otro estas cosas gloriosas hermanos no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de opción por el cual clavamos Abba Padre Abba Padre hay victoria para los hijos de Dios en el nombre de Jesucristo Amén pasen pasen adorado